¿Tienes que me matan antes de que ha ganado? Enagrama, invocar... Uy, que ponga el desmudo, si imbécil El tío tiene mitad de vida, eh Estoy llegando El Yuti, ahí sin hacer una mierda La venganza de Baila ¡Muere fruta! Esto es por todo lo que me mataste, hija de... Muere ¿Qué ha pasado? Me estoy metiendo, no te muevas, no te muevas Consigui un nuevo chibi Consigui un nuevo chibi A ver, a ver Tengo un nuevo chibi, Sandra ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¿Eso quién es? ¿Eso es Julito? ¿Eso es Julito? ¡Qué triste! Es mi nuevo chibi Mi chibi acompañante Ay, de verdad Y saludas como... ¡Saludos! 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 Mira como saluda ¡Qué mono! Este chibi Viene con animación y todo ¡Me salió caro, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué animación! Espera, tengo más El padre y el hijo, gente ¡Ay! ¡Ay! Bueno, chicos ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno! Nos vemos que os vaya bien, vale ¡Adiós! Suerte con el directo Estaré por... Estaré de fondo Vale Con la View Venga, nos vemos ¡Adiós! ¡Chao! A ver Eso, sí, eso lo hago después Rock Drake Rock Drake 4 Rock Drake 9 Deinos Y unos 3 Tego Que hace 20.000 de vida Un robo Yo creo que nos lo hacemos, ¿no? Tenemos varios Deinos a 189 bases No son muchos Pero por lo menos son 3 Deinos a 189 bases Y un 180 Ahora sí, ya, ya, ya Ya está, ya está Ahora le he dado que más ¿Cómo era? En plan, yo me pongo a curar Y luego tú me curas a mí Cuando yo estoy curando, ¿no? No Yo te curo a ti Y cuando... Y luego tú, creo, ¿no? No, no, no Creo que yo tenía que empezar curando Y luego tú venías a... Vamos por ahora, de la dos formas En plan, alejate un poco Empiezo a curar Y luego vienes tú y... Y le das otra vez a curar Dale No, así no era Era como digo yo Yo te tengo que curar a ti Y luego Tú cuando... Cuando se te está terminando, curas O era a la vez Dale, dale Tú dale y... No, era... Era curar... Yo curarte a ti ¿Me sueltas? Ahora te soltaba Y empezamos a curar tú Vale, ahora sí Ahora no te terminan Perfecto Desde aquí le llevo los tres Vale, acá sí le llevo los tres De el skip de inicio Ya le he dado a Docu Tenía un pelo en la mano Y no sabes de... De cuál la es No sé de qué chava la es Darío Tengo un problema Marrano Vale, ya está Esto está full comida Con esto ya aguanta para rato Bueno, Julio Nos vamos Vale Vale, están los dos improntados Eh... Sí, vale Yo dejo un huevo de verona ahí criándose Llevo la lanza Cantinflora Agua Un paracaídas Un... Un telekiopio Vale, yo llevo a los estegos Tú que llevas Yo me llevo a los nueve de inos Y a los tres rockgrey Ok Voy a preparar Teletramperte No voy a llevar a los bichos esos De los torretas Porque... No tenemos tantos jinetes Si tú estás usando aquí Por lo menos... Ella se encargará de eso Aunque verás como se quejaría En plan... No, yo por qué tengo que encargarme de... De... De la... De la torreta y eso ¿Por qué yo me tengo que encargar de la torreta? Aun así, Casey dijo que para... El oso eran las torretas y Stego, ¿no? Torreta, torreta Hay una parte... Yo lo vi... Hay una parte arriba de la cueva del oso Donde puedes poner con el... Con un... Un bicho, ¿sabes? De hecho entran dos bichos ahí perfectamente O sea, simplemente con eso Si, literalmente Es solamente subirle... Daño y estamina al... Al bicho este y ya está O sea, chetar dos bichos de esos y listo Y de hecho están siendo todo con mutación, así que... Seguimos criando este Y saber que en tres segundos tenemos para... Con mil de daño que tengan Ya nos vale Pues sí Vale Es aquí enfrente, ¿no? Aquí detrás de la piedra Sí, aquí detrás de la piedra Vale, pues hay que prepararlo todos juntos Cargando Te imaginas que tenemos un tirón cargando en el caso de... De diez minutos y el juego sigue corriendo Y nos matan a todos los niños así Tengo un cuerno de mamón Tengo un cuerno... Vale, ¿sabes que haría yo? Mierda Despejar toda la zona Sabía que... Sí... Pues vas a tener que despejar Se me ha olvidado la hacha y el pig Aparecen uno en cada piedra Uno aparece aquí Donde estoy Y el otro aparece aquí Pues... ¿Cuál aparece en cada lado? Para que apenas aparezca uno Mandes a los estegos Vale En este lado El de fuego creo Es el que tenemos que estará el primero Y ahí no fue el otro O sea, los full vida va a por el de fuego Eh, no Eh... Un full vida y una hembra Para que tenga reducción de daño Ok Bueno, la única hembra Una hembra, digo Y hay solo una hembra entre todo ello ¿En serio hay una hembra? Sí, la original La de Sandra Vamos a morir aquí Eh, pues... Este aguantó, eh El otro combate Pues esperamos que yo también lo aguante Si no le decimos a Sandra que murió como una heroína Jajaja Bueno, Jajito ¿Preparado? Yo no, pero bueno, vámonos Vale, le invoco y... Y vengo corriéndose a... A mi bicho Pues ya puedes correr porque aparece en insta Tienes que que me matan antes que ha ganado Eh... Enagrama, invocar Y pongo el desmudo, sí imbécil Serás tonto Venga ¡Corre Darío! ¡Corre! ¿Cuál es el mío? ¡Ataca! No veo, estoy ciego ¡Vamoo! Me estoy viendo en una mierda, Ulito Ni siquiera sé si que te estoy pegando Sé que están muriendo cosas, pero no sé qué Madre mía, ha cogido mil de daño Nada de locos No sé quiénes están haciendo mil de daño Los gays, ¿no? ¿Quién más? No sé, los dragones no... Buah, ese tremendo buka que tiene este Eh... Los otros ya le han bajado un pelín al otro ¡No! ¡Se está acercando un estego! Hay un rake detrás de nosotros El tío tiene mitad de vida, eh Estoy llego El yuti ahí sin hacer una mierda ¡Ja, ja, 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 ja! Estás gritando, estás gritando Pero yo creo que no nos llega A mí no me da ni un buffo, eh Me bajo y cojo el yuti Como quieras Pero no hace falta, eh Le estamos haciendo una cantidad de daño Ni falta hacer No me baje muy bien Qué buka que está recibiendo este Veo a algunos yuti con sangre ¡Tremena ayuda del yuti! ¡Mire, jojulito! Estamos haciendo un buka que ¡Vamos! ¡Buena, Javi! Ya eres nivel 50, ahí mo Dentro de poco harás como nosotros Eh, Darío, mira los otros Cuanta vida le han quitado ya Y hay un dragón y dos estegos, nada más Darío, que se lo matan entre dos estegos y un dragón A ver, Hattie ha rotado ¡Va por el siguiente! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dos estegos y un dragón! Nada, el fuego, buka que Buah, 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 el fuego Controla la vida Nah, estoy full Estoy fundida ¡Vamos, que no muere nadie! ¡Vamos, chavales! Bueno, un dragón sí que va a morir, creo yo No, no, no muere nadie ¡Vamos! ¡Hala! El bukake que acabamos de hacer, Julito No es ni medio normal El bukake que acabamos de hacer, esto pobre bicho No es ni medio normal ¿En qué luz? Déjame mirar luz, por favor Debe tener Hattie 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 Debe tener, yo quiero ver luz, Julito No me lo robe Que no hay nadie ¿El portal? Debe estar, tal vez, dentro del bukake A ver, eh... Espera Vamos a hacer una cosa No ¡Aquí está, mira! Ahí mismo ¡Ah! A ver, déjame ver Elijo objeto Dráculaura Dráculaura No, esto no es Ah, vale, vale Ah, claro, esto es En los dinos Ah, que está dentro de uno de los dinos Ah, claro, la habrá cogido uno Pues a saber en qué dinos estará ahora, ¿no? A saber Eh... Nada, Krios Empieza Empieza, Dario Espérame, que lleves aquí un... Un... Un coso para los... Espera, espera, espera Ah, vale, ya se están defendiendo Este, este, el KS para ¿Qué bukake acabamos? ¡14 niveles! Subió Montura ascendente de Teranatón ¡Dino Nico! ¡Dino Nico! No es plano No es plano No es montura ¡Ah! ¡Vamos! Ah, es de pronto, puta Pensé que era de quecha Maestro artesano de lanzallamas Montura amarilla de... 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 Espera, pero esta... Montura ascendente de Teranatón Y de otra forma de pronto Tiene que haber dos reliquias, ¿no? Oye, ¿no era que eran 15 veces por cada uno? Que eso leí 10 elementos... O sea, 15 elementos Este tiene luz de uno Claro, bueno, eso te estaba diciendo Ese tiene luz de uno Pues... Tiene que haber o un Deino O alguien que tenga el luz del otro ¡Hostia, este! El otro... El otro dragón... El otro dragón Me guardo a este Lo siento, amiguito Casi mueres ¡Mira la vía de este! Arcendente de... Arcendente de... Arcendente de Belonasaurio Plano, montura Arcendente... Montura hecha Una pechera ascendente Lanza llamas... Azul... No, no lo tengo De hecho, me la llevo Pues coge Castoroide ascendente Velonasaurio ascendente Y azul de Karno No, no está mal 12 niveles Podría estar mejor, la verdad Pero bueno Me llevo el elemento yo Que soy muy importante aquí Tú, llévate el resto No, si yo tengo los... Treinta de elemento Del primer boss Llévate las cosas aquí de la bolsita esta Te lo he dicho Por... Ahí dejé la bolsita de objetos Llévatela ¿Por qué te crees que he dicho Un dragón va a morir? Pues no pilló Fallaste Eh... Dame unas pocas críos Y voy guardando cosas Eh... Ten Ya, ya, ya He dicho una poca No todas A ver, no me lo guardo Ya están todos guardados, ¿no? De locos No, pues ya ves Eh... Dos estegos y un dragón Que le han quitado mitad de vida al otro Dios mío También tengo que el de fuego Debe ser más débil Porque tiene Más daño en área Que otra cosa, ¿sabes? Entonces... No, no Pero que todo el daño se lo ha quitado el dragón Porque los estegos la habían quitado un poco Pero... Cuando he ido al dragón pa' allí Madre mía No son todos héroes de guerra En suma hay dragones que tienen 14 niveles para subir ¿Sabes lo que es esos 14 niveles más? De lo que ya les he subido Te ha mentido que todo estaba en base prácticamente O sea, vinimos con los dos dragones bases O sea, esto ahora... Le peleamos lo que tienen para subirse Luego lo dejamos en Cryopod Y al siguiente que venimos aquí Lo fundimos en 3 segundos Nada, Julio Vamos a hacernos dos jefes O por ahí por directo ¿Sabes que Luke sacamos de ahí? Dice... Sí, sí, dice Casey Que en una hora pueden volver Eh, nada Vamos a por Baila Si quieres sacamos a todos los deinos Los curamos ahí en manada Curamos a los de Stegos en manada Y vamos Stegos 2 No necesito más Los dos de 20 de cada vida y ya está Porque la última vez le quitaron... Y yo ya vería los dragones también, eh Están muy buenos los dragones, ¿sabes? El... El daño de Stegos en new fue impresionante Pero, Darío Sí, una escuela muy pequeña, ¿no? Ese juego Mira, el de 14.000... Solo perdió 3.000 de vida, Darío No, sí, que lo destrozamos completamente Y seguimos teniendo aquí más todavía O sea, la próxima lo hacemos más rápido Y más rápido Y más rápido Y más rápido Y luego vamos por los jefes El de 20.000 ha perdido... Y luego vamos por los jefes Y luego vamos por los jefes Joder, cada vez la usamos más rápido Y más rápido Y más rápido Y luego vamos por los jefes Ehh... A ver esto... Belonasaurio de 143... Era hembra Lo voy a empezar a criar ya ¿Eh? No, estoy criando aquí un Belona nuevo Como... Habís salió al Papa A mí... A mí... Habís salió a mí... Ahí... Aguantando todas las hostias Como buenos caballeros Ala, pues... Tenemos aquí... Dos... Dos mutaciones en este... ¿Dónde se ven las mutaciones totales? Pues yo veo uno y uno de cada lado, ¿sabes? Podemos tener 20 mutaciones de madre Y 20 mutaciones de macho Y 20 mutaciones de madre Madre mía... Ahora... El gran misterio es... ¿A qué le selebutación? Jejeje Qué suerte Vale, aquí tengo 4 de estos Tú tienes el otro 5, supongo Eh? Deinos Ah, sí Vale, espera, eh Están lo más juntos posible, eh Ahora mismo... No... A ver... Déjame asegurar que le llegue el... A todos... Les llega... Vaya... Casi todos... Hay un amargao... Jeje... Hay un... Un amargao de maná Bueno... Muévelo... Muévelo como me gusta, baby... Ahí está... Va a ser... No, gasta tu amina Claro, si ni siquiera te he curado a ti... No... Ahí cojo... Ah, vale, sí... Estaba bien, estaba bien... Ahora... Llega tarde, creo... No... Curándose... Ve rodeándolo y avísame cuando estén... Más o menos curado, porque estos se curan bastante rápido... Estos ya tienen que estar ya sí o sí, ¿no? No tienen tanta vida... Sí, déjalo ya... Antes de guardar al 230, que es el más alto de todos... Dale... La... O sea, ponen la montura ascendente... Uf... Has tenido suerte, porque he empezado a guardar y no sé... Julio... Eh... Dame... A los dinos... Te lo meto... En... En... En combat... Vale, que no las... Pero... Me traes la creo, por favor... Que te voy a matar... Ah... Pero si te estoy esperando aquí abajo, para tirártelas... Bueno, ahí voy... Espérame, a ver... Eh... No... No nos querías pa... O sea, que... No los vas a llevar todos... Eh... Sí, sí, sí... Van ahí todos... Los nueve... A por ver... La venganza por sus compañeros... Después de la batalla que tú lo encontras a ti... ¿Tienes call? Tami... Una... Tira todo, tira... Tira todo... Tres... Catro... Eso es un estego... Ahora me lo devuelve... Jajaja... ¿Es un estego? Ahora me lo devuelve... Jajaja... 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 Ahora me tira... Un desmodus... Jajaja... Te imaginas que me tira... Un desmodus... Pero yo tiene esto... Baby... Lo tiene todo papi... Vamonos a por Baila, Julio... Venga... Hattie y Skull no nos duraron nada... Bueno... Tengo que encontraron casi la palma, eh... Fue el que más... El que más sufrió... O sea... Se quedó a cien de vida... Cien de vida, joderito... O sea... Como durásemos... Diez segundos más en el combate... Valía madres... Yo no se me estoy yendo, eh... Realmente yo... Julio... Como te hago estoy perdido... Dios mio... Ala... Ya estoy en la cueva... Jordenitas... Nah... Me deja el GPS en casa... 447... Es que no me carga la mano... Ah no... No es que no me cargue... Es que... Es que hay la pata del Dino así... Venga... Venga... No estoy aquí, eh... Vente a la orilla... Me jago... No te hice la vida... Pero se supone que estoy al lado... Vente a la playa... Con... Que estoy en la playa... Ñoco... Te veo... Hacia atrás... Pues venga... La tengo enfrente... Y la coja también... Jejeje... A nada... Pongo el dragón otra vez... Eh... Primera... No lo guardes... Que acuérdate que hay que limpiar de osos... Yo sí lo sé... Si me estás mirando el... 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 De... De... Dinosaurio... Y por favor... Ahora vamos a hacer una cosa... Darío... Has traído las piedras... De invocación... No... Jajajaja... Estaba pensando en que... Se me estaba olvidando... Nada... Escrito... Va por ello... Yo te espero... Vale... Pues tú hazme un favor... Vete quitando piedras y cosas de aquí en medio... Que luego me atasco con los... Estos... Con los... Con los hostegos... Es que... Que la verdad... Siempre dice... Las cojo yo... Las cojo yo... Mentira... Lo dije una vez... Una vez lo dije... Lo he dicho dos veces... La primera vez que vinimos a por Veila... Y ahora... Y esa vez la trajo... Y también la llevé... Esta vez no dije nada y no las traje... ¿Ves? Soy un hombre de palabra... Ay... Dios... Hola... Buenas... ¿Cómo va el día? Luego con tu... Este... Da una vuelta... Para sacar todas las plantas... ¿Vale? Que esto... A mi me nula... Una cantidad de visión... Porque... A mi no son más pequeños que el tuyo... ¿Sabes? Vale... Estoy... Invoca... ¡Corre! Punto... Yo te seguro de la distancia... Vale... De la sana distancia... De la sana distancia... Vamooos... 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 Eh... Que le acaba de saltar un... Bicho de esto... Creo... Ahí... Engánchate a las... Me voy a callar... Que estamos en directo... cuando estés volando yo me alejo con mis reinos, vale? los pongo en pasivo, cuando empiece a tirar hacia empiezo a irme a la mierda, 800 de daño, nos lasamos en un segundo esto le pegabamos más al lobo pero bueno lo peor es el top 4, chaval, sube como... lo tiene puesto en grupo 1, no sé a que me sirve pasivo a lo peor, verdad? ahora es 1000, quien le está pegando ese daño? yo y antes no le estaba dando, es que el 1000 es sangrado, el 1000 solo se logra cuando le doy los 6 de sangrado, me voy? vete, 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 vete wow que venga, yo me he tenido que alejar porque a mi me da a la monopla ahora no está volando eh? vale, pero me quedo ah bueno, si está volando, si, 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 si olvídate, olvídate que no me de, que no me de, que no me de tu me avisas? yo te aviso, tranquilo ahora sigo volando y tirando ácido aquí está, baja entra le darío, matalo hacele mi estaba muy alto, pero creo que el 10 deño es sangrado y poco más bueno, bueno, me vale, me vale la venganza de beila muere fruta esto es por todo lo que mataste muere fruta, hija de fruta, dile muere hija de fruta muere hija de fruta estoy jugado estoy jugado en el cuerpo quiero ver lo que tiene a ver, amarillo esto 995 de daño una mierda montura de megalo 0 amarilla, una mierda escopeta azul, peor que la última que nos dio camiseta excelente de este color me vale y los 30 elementos este bebé es de una basura de luta las cosas como son cuando me digas te tiro un escrayo y me ayudas a ver cuántas vidas han perdido los este hay de inno que están a muy poca vida eh pero igual aguantan esto vea objeto de combate, sangre oye, recuerda que había había cosas aquí de estos objetos de polímeros en los panales voy a mirarlo mientras que lo estoy guardando aquí aucha para el polímero gracias ah, es orgánico y miel vaya esto no suelta a una abeja gigante acho está bien espera para en la entrada hacemos TP si, 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 si está para si yo tranquilo se lo que es que me está dando el el corte me transporte susur donde está? piñón vente pa dentro que estás fuera espérame se cierra se cierra? 3 2 1 2 4 5 6 7 8 9 guau estaba a punto estaba a punto de cerrar no, si si no me voy era en ese segundo no llegaba vamos ni en coña llegaba jajaja 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 a ver quien dice a punto dice nueve segundos vale jajaja A ver, esta pibe impronta ya. Quiero abrazarte. Ah, dale. Ay, quemadora, tengo que guardarla. Hola, tremendo bugazo. A la nivel 88, Coleto. Ah, que no se puede... Soy tonto. Que no se puede guardar polímero en esa nevena. No se puede guardar ninguna. Bueno, sí, en la otra se puede guardar, pero no afecta a su cambio, ¿sabes? En plan... La colocación sigue siendo la misma. 25. Ah, pues es verdad. Oye, Girola, si te meto... Hola, Girola. Si te meto polímero dentro, tú eres un pingüino, lo mantienes más frío. ¿Te imaginas? Nah, me lo he fumado, Darío. Por cierto, Sandra, maldita suertuda. Todos los dinos que has tamado tú dan mutación. La búa a la segunda cría, mutación. Los estegos después de un rato criando, mutación. Los velona, su primera maldita cría, mutación. La segunda cría, doble mutación ya. Sí que una es una locura. No se dio cuenta, Ave, que es lo mejor de todo. Literal. La primera cría tiene una mutación y ni cuenta el serio de la tipa. Y yo criando aquí a los bichos esto hace medio año y ninguno me dio mutación todavía. ¿Qué está la cueva? Y lo tira para enfrente. Me vale. Y agarra la tapa. Darío, ¿para qué me la recoge? Me voy a cambiar las... No, se reinició el también o porque se despertó justo cuando me acerqué. Qué asco, boludo. Ni se que estaba agachado. A ver. Ah, que hay un Rex aquí al lado. Me encanta. Me encanta. Gracias por ver el video.